El don Ismael, que he tenido un par de ocasiones, él pues está ligado a esto porque organiza unos grandes eventos, grandes actividades, toda la zona del norte y en el departamento de Cucatlán y Oriente, pues él desarrollaba o desarrollaba unos eventos muy importantes donde el flaco fue protagonista. Este es no solamente el máximo exponente de la comedia, lo que ha parido de El Salvador, es y será el mejor comediante de este pequeñito pulgarcito de América. Pero yo quiero hacer remembranza antes de retirarme porque no he escuchado a alguien que cite algo muy importante. Dice, la Biblia que es mejor casa de luto que casa de fiesta. Porque aquí se ven los verdaderos amigos, aquí se ven las necesidades durante sus enfermedades, durante padeciones y en estos momentos en un hospital, en la cárcel, solo se ven los verdaderos amigos. Yo en el nombre de Dios les puedo pedir, en realidad si quieren hacer siempre presente el legado del flaco, que no abandonemos a la familia, a sus hijos, a su esposa, porque hoy esto puede pasar tan rápido, pero la necesidad de su familia siempre la va a tener. Ha perdido al máximo proveedor de su casa. Sabemos que es Dios quien provee, pero hoy de aquí en adelante se van a ver los verdaderos amigos del flaco. Aquí en adelante, de aquí en adelante. Por eso, haciendo remembranza ya por el 89, 90, 91, que el flaco vivió en mi casa con mi papá, con nosotros, lo que dice el señor Douglas Osorto, es cierto, lo que dijo Felipe, es cierto. Él fue motivado por una tía que yo tenía para que entrara al circo, y por la familia Escobar a través del gran cocorrico. Él fue también, pues, un payaso, un buen payaso, porque llevaba la misma línea. De repente, pues, apareció con nosotros en el parque. Él conoció a Galleta, conoció a Tomás Quimberto Miranda, hijo que está enterrado acá también. Los Quintas, tal vez se acuerdan de él. Un gran payaso, gran comediante también. Pues, incursionó en ese tiempo de la ofensiva y estuvo viviendo con nosotros. Y después apareció también con mi amigo Tortilla y Media. Porque me lo pidió. Por cualquier cosa, no quiere ser mal. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Donde ustedes le están demostrando ese cariño al flaco, a mi papá, y a Chaki, a sus hijos. Y yo, hay mucha gente que no me conoce, él es mi papá, él me crió. Todo lo que sé, se lo debo a él. Teníamos una relación muy bonita. Estamos en contacto seguido. Y aquí delante de ustedes, y a él se lo voy a decir. Que sí, cómo no dejen que el nombre del chirajito muriera. Te lo prometo, viejo. Que el nombre del flaco no va a morir. Gracias a Kevin, te lo dije. No iba a pasar nada, viejo. Usted sabe que lo quiero mucho, lo apreciamos mucho. Y como usted dice, eso es bien cierto. Chirajito era su papá, pero el flaco fue su papá de crianza. Y todo lo que Kevin sabe, gracias al flaco Frank, a cada rato se lo decía, Kevin se lo ha agradecido. Chirajito, tus padres están acá, tú tenés que seguir el legado por dos. Por Chirajito, payaso de televisión y el flaco Frank. Así que, por favor, dándeme un aplauso más fuerte. Amigo sincero de toda la vida, a nuestro amigo Flaco Frank. Espero, pues, que la familia le dé fuerza, Diosito, porque yo sé que en estos momentos, pues, están sufriendo igual que todos nosotros. Así que, de antemano, mi amigo, no te decimos adiós, sino hasta pronto. Y tal vez nos unimos a él allá y que nos siga divirtiendo como nos ha divertido toda la vida. Un fuerte aplauso para nuestro gran amigo Frank. Gracias, compadre. Gracias. Gracias, compañeros de la Asociación Salvadoreña de Empresarios Circenses. Y yo voy a perder la oportunidad para también pasarle los micrófonos a alguien que en su momento está en el gremio como directivo, pero él siempre ayuda, apoya, esté donde esté, él siempre lo hace. Desinteresadamente, una gran persona también para el gremio, compañero. Pues, estoy pasando a algunas personas, es porque voy a tratar de que Kevin Alfaro Chirajito está agarrando fuerza ahorita para poder hablar, porque sí, es una persona de las que se ha quebrante. Yo creo que él es el que vamos a tratar de pasarlo. Pero ahorita le voy a pedir a Romario de la Vega, Douglas Osorto, por favor, si puede pasar también para expresarnos unas palabras para este genial amigo, el flaco Frank. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dale gracias a Dios, en la forma que se lo va a nuestro gran amigo. Un día estuvimos comentando con él, echándole la cerveza, como siempre, porque se me ha dañado, no le tenía cerveza. Él lo tomaba, él lo tomaba, él lo tomaba. No, se me ha dañado, no le tenía. Y entonces yo le decía, tened cuidado, va con tu hijo. El niño mío era que se lo juega de un accidente, pero Dios no lo perdió. Dios se lo dejó descansando, lo dimine en su propia carne, en su propia casa. Es porque es una bendición para él y su familia, en la forma que se estará llevando. Mi hermano, mi amigo, compañero de estudio, de vagancia, de madre, como decía él. Porque es cierto, no lo había testigo de todo lo que vivimos. Tu familia no va a estar suyo. Lo digo yo, mi corazón. Y tus hijos. Estamos presentes. Y en recomendación a todos los compañeros del arte circense, en el sindicato gremeda, artista circense, no abandonemos la oficina que aquí es donde sientan. Miren, aquí está el ejemplo. Entonces no lo abandonemos. Esa cuota que nosotros tenemos que dar es acá donde sirve. Uno nunca sabe el mañana, sino el presente que estamos viviendo. Este pastor, compañero de artista, que tiene su carnet, independientemente, esté en una carpa, no esté en una carpa, esté en un parque, esté en un bus, esté en un canado, no esté. Y si usted cuenta con su carnet, sea presente en la oficina, porque es para el compañero, que aquí de mañana lo va a necesitar, como en esta noche, en esta tarde. Hace poco, no me he repetido, Joaquín, hace poco le exigí, yo lo he repetido, porque, como decía él, ya estoy en el sindicato, pero siempre estoy pendiente. Tenía que agarrar más nichos, están a este costado. Hay más nichos, todavía estamos. Hay más nichos, se fijaron cuatro nichos. ¿Por qué? Porque pensamos siempre en el mañana, en el compañero, en el futuro. Entonces, el Franco Franco, con él crecimos juntos, estudiamos juntos, mandábamos juntos. Justamente lo desaparamos por arte del trabajo, su compromiso yo con el mío y así, pero todo el tiempo nos teníamos una gran confianza. Cualquier cosa, bueno, hoy necesito el tiempo, bueno, ahí está. Pero, sinceramente, mi corazón, mi hermano, vamos a estar presentes en la muerte de los hermanos. Les cuidamos un buen aplauso. Para apoyar a los artistas. Amigos, por favor, ahí están los micrófonos. Muy buenas tardes a todos. Charlo, cuando quiere hablar. Es para mí un honor poder representar AIPAS, la Asociación de Artistas Sonsolatecos, y estar al lado de la familia de Flaco Franco, un amigo que deja una huella imborrable en todo nuestro país, en las comunidades, tanto en Irán, Italia, Estados Unidos, muchas partes. Decirles que no es un final, eso es un hasta pronto. Tener en nuestro corazón la certeza de que en el momento adecuado, cuando Dios quiera, nos envía a la muerte, pero también tener la plena certeza de que va a haber una resurrección. Y por eso tenemos que luchar. Donde quiera que estemos, cada mañana que nos levantemos y al acostarnos, las gracias sean dadas a Dios. Todo el tiempo. Por lo malo, por lo bueno, por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer. Todo el tiempo hay que darle gracias a Dios, porque no sabemos si vamos a ver el nuevo amanecer. Quiero despedirme con una canción para mi querido amigo, a quien amo tanto y le amaré y lo llevo en mi corazón por siempre. Tú eres la tristeza de mis ojos. Llorar. Gracias. 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 ¿Vos sé que muchos compañeros de esta tarde quieren dar sus palabras? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Como decía, el compadre se nos va, se nos fue y ya no va a haber otro más. Quiero retomar la traducción del micrófono, es porque queremos pasar, personas que son parte también del gremio, que quieren expresar. ¿Qué es? muchos de los que estamos acá queremos hablar lo que sentimos con el compañero. Acaba de hablar el compañero Perolito, que es parte de la Junta Directiva del Sindicato Derenal de Artistas Circenses, al cual, con mucho orgullo, acá se compraron muchos nichos para muchos artistas. Voy a pedirle de favor en esta oportunidad al compañero Felipe Escobar, quien es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresarios Circenses, junto con Fausto, Rivera, siriaco flaco, para los que no conocen, y el genial Matíber, en el circo. El señor Felipe Escobar, presidente de la Asociación de Empresarios Circenses de El Salvador, del cual mucho tiempo, aparte, su compadre también. Bueno, pues, esta es la que nos hemos reunido para presentarles el gran final, el mejor artista, el número uno del salmador, el franco Frank, comediante. que se nos va un gran payaso, muchos creo que no lo conocieron como payaso, él es Limoncito, el payaso Limoncito, ahora el gran comediante, que los deja marcados en nuestros corazones, el amor, el apoyo, la sinceridad, al amigo. Regalemos el aplauso más fuerte, pero visiónica, al flaco Frank, con el limoncito, y tu padre, hasta el cielo, llamamos el sol, el franco, el franco. Buenas tardes a todos ustedes, quiero sumirme al dolor que sentimos esta tarde, especialmente a la familia de nuestro amigo Flaco Frank, que la última vez que compartimos fuimos en Acaputra, fuimos ahí divirtiéndonos, jugando, riyéndonos, que fue la última vez, que fue al circo. Creo que ahorita no representamos a nadie, sino que pues a todos ustedes lo que han venido esta tarde, de una y otra manera, pues han expresado el amor, el cariño. Buenas tardes, cada uno de ustedes que nos acompañan en este momento muy difícil para el gremio circense, como el sindicato de artistas circenses de El Salvador, nos sentimos muy orgullosos que nuestro compañero artista, como lo conocían, Flaco Frank, quede en un ligado con mucho esfuerzo aquí en este cementerio. El día de hoy, de parte de nuestro secretario, Manuel Osorto, hoy pues me corresponde darle de parte de él un especial saludo, debido a la situación que él se encuentra representando en el sindicato al país de El Salvador y al gremio circense. Me ha tocado estar en estos momentos representándolo. con una gran tristeza, platicábamos el día de ahí con Manuel, que hagan todo lo posible, porque los restos queden la representación de cada uno de nuestros artistas. Y a la vez, mando mis condolencias y las disculpas del caso por no poder estar presentes. en esa conversación a Manuel Osorto se le salieron sus lágrimas y difícil para él no poder estar acompañándonos. Hoy en esta ocasión me ha tocado transmitir a cada uno de ustedes de parte de nuestro secretario general sus sinceras condolencias a cada uno de ustedes que le tuvieron cariño, el amor, a la familia en especial. Y recordándoles que para nosotros queda un gran vacío porque no tenemos ninguna representación. Hablábamos ayer con Manuel y ya no hay ninguna representación en la comicidad ya no hay ninguna representación que podamos tener como lo conocíamos en Franco-Franco. A nivel nacional e internacional lo representó. Y en una ocasión tuvimos la oportunidad de platicar. Y me expresó el cariño y el amor que le tiene a su hijo adoptivo Kevin. Un día me habló él y me dijo ¿ya sabés quién dijo? Sí. Y lo quiero mucho. Fueron las palabras que quedaban en mi corazón de una persona que a pesar que no llevaba su sangre siempre le demostró su cariño y amor. Ahora de parte de la Junta Directiva y Comisiones agradecemos a la familia de tomar bien la disposición que tuvimos hacia cada uno de ustedes para que los restos quedaran en un lugar. en un legado donde muchos muchos de la Junta Directiva vinieron luchando. Nosotros nada más cumplimos el propósito y aquel esfuerzo que nos dio a nosotros y muchos secretarios generales estuvieron en su momento. ahora solo les pedimos resignación confianza en Dios y agradeciendo también a todo el gremio en gremio en general artistas cisenses artistas de la cara pintada que hoy se dan cita para despedir a uno de nuestros agremiados y no también recordar que aquí se encuentran los restos de los artistas emblemáticos como es Kirajito Serapio entre otros que tenemos una lista que no pudiéramos terminar y sé que por las alas del tiempo hoy nos sentimos muy dichosos de poder recumplir a uno de nuestros agremiados que nos representó a nivel nacional y a nivel mundial como es el francisco solo pedimos un minuto de aplausos para que él pueda ser reconocido para que él pueda sentirse dichoso y luego y repito el simpanio de la vida de esta situación es un proceso gracias de la vida de la vida Te vas a creer, me llamo a partir, me llamo a partir, me llamo mi alma herida, vi un corazón a sufrir. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo inolvidable. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo en mi alma herida, me llamo a partir, 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 me llamo a partir. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo en mi alma herida, me llamo a partir, me llamo a partir, me llamo a partir. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo en mi alma herida, me llamo a partir, me llamo a partir. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo en mi alma herida, me llamo a partir. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo en mi alma herida, me llamo a partir, me llamo a partir, me llamo a partir, me llamo a partir. Te vas y no tengas un ensombrador, recuerdo en mi alma herida, me llamo a partir, 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 me llamo Gracias. 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 Gracias, amigos, por haber confiado en mi amigo, también mis amigos del Circo Atlas, y todos los amigos del circo que apoyaron a mi amigo Flanco Frank en vida. Dios, vamos a explicar. El jueves tenemos un gran evento allá en Copacabana, por si quieren acompañarnos, los rochos de artistas, así que de mediodía hasta amanecer, así que están con los invitados ahí. Y para mí, Flanco Frank no ha muerto, viven otra mente de corazones. Y Chaki, su madre, su esposa, que siempre lo acompañaba en todos los maripelos. También tenemos que tener un casco, un gran cal, que siempre lo acompañaba, ahí todo, ahí todo, ahí todo, ahí todo, ahí todo, ahí todo, ahí todo. Gracias, queridos, buenos días. ¡Y que hay dos que cobran! ¡Nevita! Vamos a ver, si está la pista por ahí, si no se la cantamos también a Capella, dice sí. Me gustan los parís y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmarro, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, eso es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en las fiestas, y de vez en cuando dentro de la lo que era la vida es prestada. Y hay que disfrutarla, como más te guste y te pegue la nana, porque la huesura no tiene respeto. Se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento, mientras llega el día de vestir de negro a toda mi familia. Yo espero a que cumpla mi último deseo. Antes de meterme en el agujero, no quiero que llore, no quiero sus leimas. Lleven a mi entierro, música de banda, echenme lo que era y una de bucana. Por si hay otra vida, y dice, seguir la parranda. ¡Gracias! 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 Creo que una de las cosas que más olvidamos de Flaco, de manera personal, es aquel sentido de que todo le valía. Realmente todo le valía, pero realmente no le valía nada. porque el Flaco estaba, estaba en todo lugar, en todo momento, siempre, para sacar una sonrisa. Independientemente de todo el lado, a veces mirábamos hasta el centro, y todo, y... y todo, en la vida del Flaco siempre fue todo un vacío. Realmente, cuando nos referíamos a él, no le hablábamos por el nombre ni volteaba a ver. Le decía Maje, y ahí estaba viendo. Yo creo que, Issa , la manera personal es lo que le puedo decir al Flaco a elle-hantar, siempre, Maje. ¡gracias! 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 ¡ eso bakalım! ¡muchas! ¡Las gozas! ¡Muchas! ¡B genau!